¿Quieres dinero para los regalos? Sí señor ¿Nadie te presta? Sí señor ¿No encuentras una solución? Sí señor Pues has encontrado el video correcto de YouTube En el cual te brindaremos dos opciones Las cuales te pueden prestar fácil y rápido Y en solo 24 horas hábiles tendrás el dinero en tu casa Alerta, no lo tomes como recomendación financiera Solo estamos brindando la información desde el punto de las facilidades Que actualmente nos brinda el internet Ahora sí, soy Juan David, creador de Tecnobrin Y vamos a ello Que esto es directo al grano A través del tiempo la tecnología se ha vuelto a nuestro favor Ya que tenemos muchas cosas solo al alcance de nuestras manos Por medio de un dispositivo móvil Ok, ok, dale like Continúa viendo el video para que las conozcas En este caso te vamos a brindar dos opciones de préstamos en línea A las que solo con tu teléfono y conexión a internet puedes acceder La primera de ellas es Ya dinero Aquí puedes ver su interfaz La cual es muy fácil e intuitiva Incluso puede simular tu crédito Y el monto total a pagar luego de la suma de los intereses Ah caray, eso sí me interesa De igual forma, debes tener presente que se requiere información personal Confiar es bueno Pero No confiar es mejor Además de eso, revisan un poco de tu historial crediticio Del cual con el más mínimo y por ser primera vez a la cual vas a acceder a un préstamo Solo te van a prestar de 220 mil a 240 mil pesos La segunda opción es Guadana De igual forma, esta presenta una interfaz intuitiva para acceder a simular el crédito En el cual puedes seleccionar el monto necesario y se te informa cuánto es el total a pagar Sumado a los intereses Inteligente, ¿no? En este sí tienes la posibilidad de que en el primer préstamo te puedan agilizar hasta 400 mil pesos Puta, qué ofertón Aquí no hablamos de los detalles de los mismos Ya que en sus páginas puedes acceder a mayor información Y solo queremos informarte de las facilidades que el internet nos brinda En este caso, si no tienes dinero Y quieres acceder a un pequeño préstamo en la agencia ¿Puedes darme dinero? Pero conocemos más de primera mano Si deseas conocer otras opciones, puedes dejarlo en los comentarios Te invitamos a ver otros videos que tenemos en el canal Y aquí te dejamos dos opciones Buena vibra Fin del comunicado